sean bienvenidos a la mesa 4 de este coloquio internacional elementos teológicos filosóficos y artísticos en la conformación de la nueva españa esta es nuestra última mesa y bueno pues tendremos cuatro ponencias más que esperemos les gusten y los inviten a reflexionar sobre estos temas ya pues han tocado distintas distintas temáticas a lo largo de este coloquio han sido cuatro mesas tres conferencias magistrales y bueno pues un montón de ideas y preguntas que dan para nosotros para seguir reflexionando el día de hoy en esta mesa tenemos como ponentes al doctor ernesto gallardo león al al profesor gustavo garcía camacho a la profesora montserrat espinosa y al maestro luis alberto lópez voy a permitirme leer su semblanza una semblanza breve antes de que cada uno de ellos inicie su participación y bueno pues recordarles que cada uno tendrá 20 minutos para exponer su presentación y posteriormente de que pasen las cuatro presentaciones podremos leer sus intervenciones en en los comentarios aquí del de la transmisión en youtube y también a quienes nos acompañan aquí en en la transmisión de zoom sin más vamos a comenzar con el profesor ernesto gallardo león quien bueno leo brevemente una semblanza estudió la licenciatura en filosofía en la universidad autónoma metropolitana en la unidad de esta palapa hizo la maestría y el doctorado en filosofía en la unam aquí es profesor de esta misma casa de estudio en la facultad de filosofía y letras y también es miembro de la asociación filosófica de méxico y de la asociación de hispanismo filosófico y bueno también pues un gran amigo mío sin más ernesto pues te cedo la palabra muchas gracias amigo luis pues que que gusto y bueno ahora ya no me toca preguntar sino que me toca hablar y bueno pues yo trataré de ser lo más breve posible trataré de usar menos de 20 minutos para pues que tengamos más espacio porque la idea es que ya nos vayamos temprano a acostar por una helada y a descansar después de pues estas jornadas agotadoras de de pues este coloquio internacional y el tema que preparé para hoy es un tema que comencé a estudiar por un estudiante de licenciatura no estudiante mío andrei salvador que pues hizo su tesis sobre la comparación comparó a san agustín con fray alonso de la veracruz en el concepto de tiempo fray alonso hizo al inicio de la fundación de la universidad escribió unos comentarios al decaelo de aristóteles y ahí trata el problema del tiempo que es un problema fantástico y que bueno es la tesis de salvador que el día de mañana se va a titular con esta investigación pues nos dio a la a la tarea de investigar con más profundidad porque realmente yo conocía poco con más profundidad a fray alonso de la veracruz y pues con el ejercicio de hecho esto que les voy a presentar en realidad es un trabajo conjunto entre salvador y yo sobre cómo se puede tratar desde otra perspectiva diferente la defensa que hizo fray alonso de la veracruz de los indígenas es conocido de hecho el doctor ambrosio velasco que estuvo ayer bueno otra vez se refirió a fray alonso en igual que la doctora virginia aspe en dos mexicanos admirables que han dedicado un tiempo de su investigación y de su saber a escribir sobre fray alonso de la veracruz pues tienen una perspectiva incluso la misma doctora la doctora carmen rovira a quien se le hace el homenaje en este en este coloquio internacional han estudiado sobre todo la relación que hay entre fray alonso y bueno la escuela de salamanca la relación que hay con la vida política y trabajando para el proyecto de maestría empezamos a darnos cuenta por supuesto leyendo las fuentes leyendo artículos investigando sobre sobre fray alonso pues que hay un aspecto que no se había tratado del todo con fray alonso de la veracruz que tiene que ver con su perspectiva religiosa y la relación que hay de esta perspectiva religiosa con la defensa política de los indígenas casi todo lo que se ha estudiado de fray alonso tiene que ver primordialmente con el asunto de de la defensa política de la relación con salamanca pero se ha escrito muy poco si no es que nada sobre las razones pensando en la filosofía de la religión en las razones religiosas que tiene el fraile es un fraile es un hombre religioso es un hombre que ha hecho una formación religiosa que pertenece a una comunidad religiosa pues las razones que tiene fray alonso para para defender a los indígenas visto desde la perspectiva de de la filosofía de la religión y en específico me voy a remitir en en esta presentación a una interpretación hermenéutica por supuesto que contrastada con los textos en específico uno que es el de de chimis es sobre el diezmo un texto que en un momento más les comentaré algunas algunas ideas porque bueno el tiempo es poco y el asunto principal tiene que ver con qué ocurrió con fray alonso con alonso gutiérrez que será su nombre su nombre secular qué ocurrió con este hombre que atraviesa el mar desde españa llega unos años después de la conquista de méxico en 1521 alonso creo que llega en 1536 y lo que encuentra bueno representa para él una transformación interior de hecho este es el concepto la categoría con la que trabajaré en esta en esta breve charla que es el de metano y es el de conversión qué ocurrió con este personaje y cómo esta conversión religiosa está por supuesto en el contexto histórico y además le ayuda a fray alonso a preguntarse sobre todo como hombre religioso como hombre de fe como hombre creyente cuál es su misión en cuanto al problema de la evangelización pero bueno de eso va a tratar esta breve charla que en unos pocos minutos tratará de enfocar algunos elementos generales explicarles en líneas generales este asunto de la evangelización en líneas muy generales también este asunto de la conversión y cómo en el de déchimis una de las cosas que va a hacer al fray alonso con relación al asunto de la de que los indígenas tengan que pagar el diezmo después de haber sido bautizados algo a lo que se refirió en su conferencia magistral el doctor ambrosio el día de ayer pues tiene que ver con cómo comprende el asunto del evangelio qué significa para este hombre religioso que ha tenido que cruzar el mar llegar a una tierra inhóspita en una situación conflictiva con todas las crónicas que he escuchado con toda la influencia que ha tenido exterior llegar y testimoniar lo que está ocurriendo y preguntarse qué significa esto de evangelización pues nada más diré algunas cosas probablemente el personaje sea conocido para todos pero para no darlo por hecho pues diré algunas líneas generales alonso nació en caspueñas en el año 1509 de hecho fue bastante longevo recorrió casi todo el siglo XVI y por supuesto conoció a todos los personajes notables los más notables que llegaron a México a Vasco de Quiroga ayer platicábamos con Ambrosio que conoció también a Fray Bartolomé no en México a Fray Bartolomé lo conoce en España y bueno también en España conoce a personajes notables es de hecho adjunto de de ayudante de Fray Francisco de Vitoria conoce a Domingo de Soto es su alumno en la Universidad de Salamanca y es de donde es ahí donde abreva toda esta experiencia es donde escucha las crónicas es donde entiende el fenómeno de la conquista americana y de la colonización americana y Alonso Alonso Gutiérrez en ese momento todavía no es Fraile en realidad él hace la formación diosesana él es diosesano es un es un sacerdote secular es un sacerdote que pertenece a la diócesis y en algún momento el superior de la orden de San Agustín que había venido a América y le había propuesto el papado le había propuesto traer sacerdotes españoles a América para iniciar con el proceso de evangelización después de la de la conquista de México llega a la Universidad de Salamanca y empieza a hacer promoción para llevarse a sacerdotes a a llevarse sacerdotes al nuevo mundo y de hecho habla con Alonso se entrevista con Alonso Gutiérrez que en ese momento todavía no es Fraile Alonso de la Veracruz lo invita le Alonso ya ha escuchado las famosas reelecciones de de Vitoria tiene mucha información al respecto y en ese momento Alonso imagínense la situación él tenía si se hubiese quedado en Salamanca una prominente carrera académica era un hombre que ya empezaba a ser conocido por su inteligencia por su talento imagínense ayudante de una de las mentes más brillantes de Salamanca que es Vitoria uno de los hombres más reconocidos incluso por la corona un hombre con relaciones públicas en la corte relaciones públicas en la iglesia y decide toma la decisión después de entrevistarse con el superior de la orden Agustina de abandonar todo para venir a América al proyecto de evangelización se embarca y llega a las costas de Veracruz en 1536 donde empieza su formación como Agustino ahí empieza el noviciado lee las constituciones por supuesto un hombre letrado que había leído ya las confesiones pero que empieza a adentrarse a la lectura de la obra de San Agustín toma sus votos temporales y al poco tiempo llega a la Ciudad de México en 1538 donde antes de ir a la Ciudad de México cuando hace los votos temporales decide cambiar su nombre a Alonso de la Veracruz que es como nosotros lo conoceremos cuando llega a la Ciudad de México imagínense la situación por eso nosotros hablamos de la categoría de metanoia a la que me referiré en un momento más todo lo que conocía a Fray Alonso de de la conquista y de lo conocía por la academia por los libros y por las crónicas por las cosas que había visto por los esclavos que se habían llevado a España por las cosas que se habían relatado un poco lo mismo que le ocurrió a Fray Bartolomé de las Casas le ocurrió a Fray Alonso de la Veracruz de tal manera que cuando llega a México se aterroriza de lo que observa se aterroriza de él de lo que está ocurriendo se aterroriza de la encomienda y de lo que está pasando y esto le le mueve profundamente a preguntarse el papel que ahí iba a desempeñar y que le había propuesto el superior de la Orden Agustina que era el de evangelizar si evangelizar se trataba de eso que estaba observando por supuesto que él no estaba no estaba de acuerdo y ahí empieza el camino de Fray Alonso un camino de de testimonio de vida un camino que le va a permitir preguntarse sobre todo qué significa qué significa evangelizar pongámoslo también en el contexto y esto es importante que lo tomen en cuenta en el contexto en el que nos encontramos que es el de Alonso tiene ocho años cuando empieza la la reforma luterana por supuesto le toca vivir el contexto de la contrarreforma le toca vivir las guerras religiosas en Europa le toca ver todo lo que está ocurriendo en ese momento y una de las disputas principales entre los corrillos intelectuales que forma parte de nuestras disquisiciones algo que dijo ayer Marta Nogueroles que me gustó muchísimo sobre el erasmismo que tiene que ver con la pregunta que se hace Erasmo sobre el papel del cristianismo no tanto el de la institución sino qué significa ser cristiano en ese momento y ser cristiano también tiene que ver con qué significa el evangelio y ahí detrás de eso hay en Fray Alonso una pregunta constitutiva de su papel del papel que tiene que desempeñar él en el contexto en el que se encuentra para la evangelización de los indígenas y qué significa evangelio pero bueno eso lo trataré ahorita en un momento más quisiera nada más dejar algunas líneas generales porque el tiempo se me está se me está acotando ya llevo 15 minutos y bueno yo quería hablar un poco menos pero diré algunas líneas generales de esto recordemos que una parte muy importante de la defensa de Fray Alonso de los indígenas va a tener que ver con la naturaleza de los indígenas es decir si son seres humanos racionales o si no son seres humanos racionales si necesitan tutelaje o no necesitan tutelaje algo a lo que se refirió también ayer el doctor Ambrosio y que como insiste Gallego Rocaful la discusión no era sobre si los indígenas eran o no seres humanos sino qué tipo de seres humanos eran los indígenas y bueno la gran discusión la gran disputa como ha mostrado la doctora Virginia Aspe en ese maravilloso texto que es Aristóteles en la Nueva España la discusión era con Aristóteles eran las interpretaciones de Aristóteles en la política por supuesto que Fray Alonso se va a poner de lado de hacer una interpretación distinta del aristotelismo Gallego Rocaful defiende la idea de que las dos posturas digamos hablando genealógicamente contrapuestas las dos ideas las dos percepciones sobre el mundo pues es la de Fray Bartolomé y la de Sepúlveda en la famosa controversia de Valladolid bueno Fray Alonso estará del lado de la figura de Fray Bartolomé en la que los indígenas son seres humanos perfectamente racionales que no necesitan ser tratados como niños o idiotas para comprender y a partir de esta idea fundamental detrás de esa idea también está la idea de qué significa evangelización es decir el tipo de evangelización también dependía de esta discusión histórica contextual en la que hay un debate profundo alrededor de qué significa evangelizar porque recuerden que la encomienda tenía cuando se entregaban las encomiendas tenían dos misiones principales la primera era el tributo al rey por supuesto y la segunda era el compromiso que adquiría el encomendero era la evangelización de los indígenas pero la evangelización de la encomienda era por decirlo menos brutal cosa que a fray Alonso le le resulta abominable abominable a todas luces abominable el mismo doctor Ambrosio el día de ayer decía esto de los bautizos forzados y que los indígenas no sabían exactamente que se estaban bautizando que es un tema que también trata en Dedechimis en el diezmo al que me referiría en un momento más para ir cerrando ya mi participación del día de hoy y que resulta muy importante sobre todo porque la pregunta que hay detrás de todo esto es qué significa entonces evangelizar no sólo es bautizar es cumplir la misión del evangelio no nada más es evangelio en el sentido de testimonio de la vida de Jesús sino lo que el testimonio de la vida de Jesús representa que en el contexto en el que nos encontramos pues es el de la lucha contra la injusticia es el de la reforma de la vida cristiana volviendo a las viejas comunidades cristianas en el texto que les comento en Dedechimis una de las cosas que va a defender más fuertemente fray Alonso de la Veracruz es que es imposible bautizar a una indígena que no sabe exactamente qué significa el bautizo ni qué significa el evangelio y después de bautizarlo cobrarle el diezmo a todas luces eso va en contra del espíritu del evangelio que defiende fundamentalmente la justicia y esto es un poco lo que hemos estado investigando y bueno voy a cerrar mi participación del día de hoy con estas tres conclusiones que bueno pueden servirles y si quieren y tenemos tiempo podremos platicar sobre ellas un poco más la primera es que la discusión sobre la naturaleza de los indígenas también implicó en un sentido fuerte qué tipo de evangelización se iba a llevar a cabo en ese sentido fray Alonso vivió una conversión una pregunta fundamental que todos los hombres religiosos se hacen qué significa evangelizar qué significa la buena nueva no como testimonio de la vida de Jesús no como biografía de la vida de Jesús sino qué significa para mí en el contexto en el que me encuentro en la realidad en la que me encuentro para luchar contra la injusticia por eso es que el Dedeche y Mises es un testimonio de esta conversión que ese es el apartado hermenéutico que hemos estado construyendo Salvador y yo la defensa del cobro injusto del diezmo representa en todo sentido un argumento teológico y filosófico sobre el sentido del evangelio sobre qué significa la construcción de la comunidad cristiana y qué significa el evangelio como justicia como realización del reino de Dios en este mundo pues eso sería todo por mi parte muchas gracias por haberme escuchado y bueno pues al rato podremos platicar muchas gracias a todos muchas gracias Ernesto muy interesante sus comentarios su explicación breve concisa directa lo que va muy bien recordarles a quienes nos estén viendo por el canal de YouTube que pueden ir dejando sus comentarios en la caja las preguntas y entonces pues al final les daremos lectura para que las comenten los ponentes bueno pues vamos a seguir con la siguiente participación que va a estar a cargo del maestro Gustavo García Camacho previamente también recordarles se me olvidaba hacerlo al inicio que por un cambio en nuestra organización va a estar el maestro Luis Alberto López en lugar de la doctora Julieta Lizaola cerrando esta mesa nada más ese pequeño cambio por allí y bueno pues leo brevemente la semblanza del maestro Gustavo él es maestro en filosofía política por la UNAM profesor adjunto en la facultad de filosofía y letra actualmente se encuentra cursando el doctorado en filosofía política en la UNAM y sus líneas de investigación son teoría crítica marxismo contemporáneo y filosofía política sin más Gustavo te cedo la palabra muchísimas gracias Luis bueno en primer lugar quiero agradecer a la doctora Julieta Lizaola por haberme incorporado al proyecto y darme la oportunidad de participar este este texto que les voy a leer este forma parte de las inquietudes que tengo actualmente en mi línea de investigación que he querido como integrar en un mismo modelo explicativo este la perspectiva Foucaultiana con la marxista ¿no? tratar como de de explicar cómo se articulan los procesos de explotación material con las formas de castigo y con los mecanismos de control el hipótesis que quiero defender en este texto que les voy a leer que me voy a ir muy rápido este es que en el proceso de evangelización y en el proceso de conquista a diferencia de las sociedades perihispánicas se instauraron formas de conocimiento y formas de saber cuyo propósito básico apuntaba anular completamente la subjetividad de los indígenas empiezo desacumulación originaria y explotación indígena la diversidad cultural social política y religiosa es una característica intrínseca de los pueblos mesoamericanos antes de la conformación de la nueva España de igual forma lejos de ser sociedades idílicas o conflictivas las relaciones de poder subordinación entre los distintos pueblos y la coacción militar no eran elementos de todo ajenos a la realidad mesoamericana del México previo a la conquista sin embargo como señala acertadamente el antropólogo Bonfil Batalla la forma específica que adoptaba dicha dominación militar difería significativamente en lo que respecta a las relaciones de dominio que se establecieron durante la conquista y la colonia si bien es innegable que la hegemonía de la triple alianza sometía a numerosos pueblos a través de un sistema tributario eso no alteraba ni subordinaba de manera total las formas de producción de las culturas autóctonas a dicha esa acción los conflictos y las guerras militares entre los pueblos no estaban atravesados por un componente religioso y no se buscaba la imposición de una religión sobre otra en efecto según Bonfil Batalla dichos enfrentamientos entre los pueblos mesoamericanos no venían acompañados de la pretensión de anular ideológicamente al adversario y de cierta forma se respetaba la diversidad religiosa en ese sentido sostiene el antropólogo cito no había un componente de lucha religiosa en las guerras de conquista en el sentido de que no se buscaba imponer a los vencidos la religión de los vencedores aún la religión azteca después de las reformas de Tlacaelel mantenía una reflexibilidad y una capacidad de apropiación que le permitía en corto tiempo incluir a las deidades de los pueblos sometidos dentro de su propio panteón no se prohibía ni perseguían los cultos locales ni se negaba la existencia de los dioses correspondientes aún así no había nada parecido a un espíritu misionero en torno al cual se buscaba la conversión de los sometidos a la religión de los vencedores fin de cita los mexicas si bien ejercían formas de dominación sobre otros pueblos nunca tuvieron la pretensión de universalizar la lengua náhuatl por todo el territorio y una vez acaecida la guerra no se buscaba conocer inspeccionar o civilizar al enemigo en ese sentido podemos afirmar con toda legitimidad que la concepción antropológica de los pueblos mesoamericanos no implicaba una jerarquización de tipos humanos en donde ciertos grupos fueran expulsados o sojuzgados moral ideológicamente ahora bien las formas de dominación impuestas durante el periodo colonial a partir del siglo XVI son radicalmente distintas y se asumen desde un comienzo como un proyecto político abiertamente excluyente en donde la cultura del colonizado y el colonizador son totalmente irreductibles la una a la otra en efecto sostiene Bonfil Batalla la categoría de indio implica necesariamente un sesgo de inferioridad cito la categoría del indio implica desde su origen una definición infamante denota una condición de inferioridad natural inapelable porque en aquel clima ideológico lo natural solo podía ser entendido como de signo inescrutable de la providencia divina el indio era necesariamente inferior al europeo y cristiano y esa inferioridad lo destinaba a una posición subordinada dentro de la sociedad fin de cita y no solo en el plano ideológico sino jurídico y sobre todo material mientras los mexicas de cierta forma no buscaban ni la aniquilación física ni simbólica del adversario los conquistadores habían desarrollado una superioridad en el combate y una habilidad para matar significativamente superior a la de los indios lo cual se expresa en el poderío militar ejercido por los españoles durante el proceso de conquista en efecto sostiene Bonfil Batalla cito armas de fuego armaduras cascos espadas lanzas de hierro y perros de ataque tales elementos definen la superioridad guerrera de los españoles frente a los indios fin de cita ahora bien para comprender los procesos de explotación material de la mano de obra indígena es importante mencionar que la conquista de México se inscribe directamente en una dinámica de mundialización de la economía y de los ciclos expansivos inherentes a la dinámica del capital en efecto en efecto como sostiene López Bárcenas cito los españoles que invadieron los territorios americanos buscaban rutas que les permitieran acceder a nuevos mercados lo mismo que conseguir oro para financiar su economía maltrecha por el despilfarro de la clase gobernante del reino español dicho de otra manera la invasión española a tierras americanas forma parte de la globalización de la economía fin de cita hemos de recordar que Marx advertía que una de las precondiciones para la emergencia y la consolidación histórica del capitalismo es la creación de la fuerza de trabajo a través del despojo sistemático de cualquier forma de propiedad en efecto la acumulación originaria hace referencia precisamente al proceso a partir del cual los productores directos son separados de los medios de producción y de ese modo son convertidos en manos de obra libre cuya única alternativa para satisfacer sus necesidades consiste en vender su fuerza de trabajo en el mercado de ese modo las relaciones de clase al interior del capitalismo requieren necesariamente la propiedad de los medios de producción en manos de la burguesía y la creación de trabajadores asalariados separados de toda forma de propiedad dicho proceso de acumulación originaria prosigue el alemán no se lleva a cabo de manera pacífica o puramente jurídica sino que involucra métodos violentos y muchas veces ilegales que buscan separar a toda costa las comunidades de sus tierras o de cualquier recurso que los proteja del trabajo asalariado ahora bien en el caso particular de la colonización de México y en general de los países de América Latina ocurre un fenómeno singular si bien la conquista se inserta en un proceso de expropiación sin precedentes que posibilitó la acumulación de capital a escala mundial y permitió el impulso de las potencias europeas en el ámbito local no ocurrió lo mismo y dicho proceso en vez de acelerar la transición hacia otro modo de producción se constituyó como un obstáculo en esta región para el desarrollo pleno del capitalismo en vez de despojar a los indígenas de sus recursos sus hábitos de trabajo y convertirlos en trabajadores asalariados listos para vender su fuerza de trabajo los productores eran explotados por métodos esclavistas y los excedentes producidos solo se convertían en capital en el exterior una vez que circulaban hacia la metrópoli de ese modo la conquista de América es un hecho traumático para la región en la medida que representa una debilidad estructural que marcará un desarrollo histórico tortoso del capitalismo a lo largo de varios siglos en efecto como sostiene el historiador Enrique Semo cito el proceso de acumulación originaria en Europa corresponde en América Latina a un periodo de expropiación de riquezas y de desacumulación originaria del enorme excedente generado en la nueva España solo una porción se queda en el país el gobierno virreinal y los españoles se encargan de transferir la mayor parte hacia la metrópoli fin de cita en efecto las relaciones de producción impuestas por los conquistadores no solo obligaban a los indígenas a producir lo necesario para satisfacer sus necesidades sino que tenían como señalamos Urrutia que producían al menos dos excedentes más uno para satisfacer las necesidades de los colonizadores y otro para la explotación de plata a la metrópoli si bien la explotación y la violencia no eran un elemento ajeno a la época parihispánica los pueblos nunca estuvieron sometidos a formas tan extremas de superexplotación exterminio y violencia racista colonización de la conciencia indígena estas relaciones de explotación inauguradas por la conquista vienen necesariamente acompañadas de relaciones simbólicas de dominación que cumplen la función de legitimar ideológicamente dichos acontecimientos históricos de ese modo el proceso de conquista se desarrolla conjuntamente con el proyecto de cristianización del nuevo mundo en la medida que este último sirve como la legitimación espiritual moral y cultural de la masacre de los antiguos mexicanos como señala el filósofo Rubén Drin en este contexto resultaba necesario e imprescindible que los conquistadores encontraran una justificación ideológica de la empresa de la conquista y las relaciones de fuerza se transformaran en relaciones de sentido los actos más violentos crueles ignominiosos se presentaban como un ejercicio noble y necesario ante la conciencia el conquistador se veía a sí mismo ante todo no como un conquistador sino como un evangelizador en efecto el proyecto de evangelización no solo posibilitó legitimar ideológicamente los actos de los conquistadores a través de la instauración de ciertas relaciones de sentido sino que hizo posible moderar las conductas y gobernar las almas de los propios indígenas a través de todo un conjunto de técnicas específicamente religiosas que fueron movilizadas por los franciscanos en el nuevo mundo al momento de intentar colonizar la conciencia indígena es decir eso que los historiadores han denominado la conquista espiritual en ese sentido los antiguos mexicanos no solo estuvieron sometidos a las formas más extremas de explotación sino que toda su experiencia interna fue desguasada y estaba sometido a un principio de autovigilancia permanente que les negaba cualquier tipo de autonomía y reconocimiento veamos el caso particular de Sahagún la objetivación del indio y la extirpación de las idolatrías a partir de Oscar Marte Arena el filósofo Marte Arena advierte que es posible lanzar la hipótesis de que el método empleado por el franciscano Fray Bernalino de Sahagún posee características similares a la racionalidad intrínseca a la figura jurídica de la indagación analizada por Foucault en la verdad y las formas jurídicas la figura jurídica de la indagación es en términos generales una técnica religiosa que hunde de lleno sus raíces en la alta edad media y que después de secularizarse se incorporó de lleno como una herramienta administrativa de investigación al interior de los estados nacionales de igual forma la indagación ejecuta al interior del derecho un quiebre decisivo respecto al derecho feudal y germánico la posibilidad de transferir a la actualidad actos del pasado incorporarlos como prueba en la producción de la verdad jurídica e interpear moralmente a los individuos en efecto es un lugar común señalar que la empresa del franciscano prefigura los métodos etnográficos de la antropología moderna en la medida de que existe un interés por conocer con rigor las costumbres de la cultura azteca sin embargo Martarena sostiene que el esquema conceptual que Sagún utiliza en su investigación hunde de lleno sus raíces en la tradición cristiana occidental y presenta varias similitudes con la indagación examinada por Foucault en la medida de que existe la pretensión de objetivar moralmente a los sujetos en cuestión pero no solo eso Martarena nos dice que el método empleado por Sagún se encuentra de cierta forma en un estado más sofisticado que los manuales analizados por Foucault y logra incorporar ciertos elementos específicos tanto de la metafísica medieval como de la inquisición española en efecto la inquisición tuvo una influencia decisiva en España desde su fundación en el siglo XIII y los informes elaborados por los inquisidores permiten constatar que dicha institución desarrolló un saber minucioso acerca de las costumbres y prácticas culturales de todas aquellas minorías que eran consideradas enemigas directas de la cristiandad y que debían ser combatidas por todos los cristianos al igual que los indios estas minorías fueron convertidas en objeto de conocimiento por parte de los grupos inquisidores cito perseguidos y con ello paulatinamente convertidos en objetos de conocimiento por la propia inquisición fueron los judíos los moros los brujos y hechiceros y ya durante el siglo XVI fueron así mismo los alumbrados los ceramistas y los yuteranos pero como en el caso de los indios fueron convertidos en objetos de conocimiento con el objetivo fundamental de construir una verdad sobre ellos y sus prácticas que sirvieran al mismo tiempo para combatirlas fin de cita con estos dos elementos como marco de referencia la obra de Fernando de Sagún plasmar en su monumental historia general de las cosas de la nueva España se erige como el documento más exhaustivo y acabado acerca de las costumbres de la antigua cultura azteca el cual condena su saber minucioso y riguroso acerca de las costumbres divinidades comercio medicina concepción del cuerpo y la lengua de la antigua cultura náhuatl de igual modo Martaína nos dice que lo que motiva la empresa del franciscano no es un interés filantrópico por conocer otra cultura sino que la investigación llevada a cabo tiene un propósito político fundamental ofrecer herramientas concretas para contribuir al proceso de evangelización de la nueva España en efecto resulta legítimo afirmar que el saber que moviliza el franciscano lejos de ser neutral está atravesado por una voluntad de verdad en donde existe la pretensión de elaborar un saber objetivo acerca de los indios cuyo propósito básico apunta a extirpar de raíz las idolatrías de los antiguos mexicanos en efecto como sostiene Luis Villoro preséntase ante Sagún el hombre que jamás poseyó la gracia porque siempre la rechazara es el indio a su ver un ser caído aborrecido de Dios por sus pecados fue condenado a arrastrar una vida miserable en la maldad y en la ignorancia lleva el pueblo del anáhuac el peor de los estigmas es un pueblo enemigo de Dios un pueblo en pecado fin de cita ahora bien ¿cuál es el interés político de Sagún al momento de llevar a cabo su investigación? como señala acertadamente Marti Arena el franciscando no parte de un interés estético o antropológico por conocer al otro sino que su motivación es estrictamente política al igual que muchos de los franciscanos el objetivo de Sagún se inserta en el proyecto general de la evangelización de la nueva España y se busca contribuir hacia la progresiva cristianización del nuevo mundo en efecto señala Marti Arena encontramos que al hacer de los indios un objeto de conocimiento Sagún busca contribuir a la evangelización de las tierras no hispanas mediante el conocimiento de las enfermedades espirituales que aquejan a los indios estas enfermedades están constituidas no por pecados comunes sino por idolatrías ritos y supersticiones idolátricas que hacen del indio un otro cuya alteridad es menester conocer a fin de extirpar las calamidades que en él radica fin de cita en ese sentido una de las características fundamentales de la empresa de Sagún es que si bien hay un reconocimiento de que existe una cultura distinta el franciscano considera incompatible la religiosidad azteca con la conciencia cristiana y en ese sentido es necesario conocer para erradicar totalmente las idolatrías supersticiones hechicerías de la conciencia indígena las cuales son categorizadas por el franciscano como pecados que hay que conocer y sustituir por la conciencia cristiana en ese sentido el objetivo último de Sagún apunta a la destrucción total de la religiosidad indígena y la universalización de la conciencia cristiana en efecto sostiene el franciscano necesario fue destruir las cosas idolátricas y todos los edificios idolátricos y por esta causa fue necesario desbaratarlo todo y ponerlos en otra manera de policía que no tuviera ningún resabio de cosas de idolatría fin de cita ahora bien anteriormente señalamos que de acuerdo con Bonfil Batalla en los conflictos militares acaecidos en las sociedades prehispánicas nunca existió una motivación religiosa ni existía la pretensión de anular ideológicamente al adversario en términos fucolteanos podemos decir que no hay una voluntad de verdad que busque esencializar al oponente y reducirlo a un estatus jurídico inferior en contraste en Sagún encontramos no sólo la pretensión de legitimar ideológicamente la violencia que implicó la conquista sino de construir una verdad que anule por completo la singularidad de la experiencia indígena teniendo cualquier forma de autonomía y de cierta forma lo acorralen el núcleo más íntimo de su ser en efecto sostiene Villoro vislumbra Sagún para el indio seguro camino la asimilación quizás sea esta la última solución coherente a la problemática que América planteará a Sagún tal vez sea la única consecuencia natural y lógica de su personal punto de vista el indio destruido en su mundo propio acorralado por un saber extraño verá dibujarse por fin una poster vía abierta su asimilación y como la palabra evangélica el indio se perderá a sí mismo con tal de alcanzar su única posible camino de salvación fin de cita de ese modo Sagún no solo tiene como propósito práctico construir una forma de saber minucioso que coadyuva la predicación y la erradicación de las prácticas idolátricas sino que vamos más lejos de acuerdo con Marquerena el franciscano busca construir una especie de manual que ayude a los futuros franciscanos y a cualquier cristiano a identificar y combatir las supersticiones de los antiguos mexicanos hasta los ricones más recónditos como ya decíamos desde el comienzo de este ensayo los indígenas no solo estuvieron sometidos a las formas más cruentes de superexploatación sino que su experiencia entera en tantos sujetos fue desguasada y los distintos procedimientos de objetivación empleados por los evangelizadores desde la indagación hasta la confesión cito los combinaba a conformar una memoria individual y una interpretación de sí mismos que los culpabilizaba en todo momento que los obligaba bajo amenaza de condena eterna a revisar cada uno de sus pensamientos palabras y obras bajo el signo de la culta fin de cita las resistencias idolátricas y el mestizaje cultural una de las cuestiones que es importante apatizar es que la empresa de evangelización del nuevo mundo no fue un proceso homogéneo y monolítico sino que experimentó diversas formas de resistencia tanto por parte de los indígenas que se negaban rotundamente a renunciar a sus idolatrías como por parte de las propias misiones evangelizadores en efecto sostiene Marti Arena cito específicamente en relación con las prácticas consideradas como idolátricas por los ministros de la iglesia y por lo que se desprende de los textos revisados parecer hacer que los indios se resistieron a adoptar la práctica de la confesión sacramental en primer lugar mediante la perseverancia en sus costumbres y en segundo negándose a culpabilizarse por ellas y en consecuencia a confesarlas fin de cita en efecto el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría ha puesto de manifiesto las tensiones y la complejidad inherentes de estos procesos y ha señalado que lejos de estar subsumidos bajo una lógica monolítica y homogénea encontramos estrategias de reconstitución y reconfiguración de dos códigos culturales radicalmente diferenciados si bien la dominación y la destrucción es innegable también presenciamos durante el siglo XVI cito la puesta en práctica de ciertas utopías renacentistas que intentan construir sociedades híbridas o sincréticas convertir así el sangriente encuentro entre los dos mundos en una oportunidad de salvación recíproca de un mundo por el otro fin de cita de ese modo Echeverría arrastró la manera en la cual la historia y el pensamiento teológico de la así denominada compañía de Jesús lograron subvertir ciertos rasgos específicos tanto del discurso ilustrado el cual juzgaba dicha institución como algo profundamente retrógrada la modernidad capitalista y la metafísica medieval en efecto una de las características fundamentales de esta misión evangélica es que no es un proyecto regresivo nostálgico que pretende retornar a las relaciones premodernas sino que asume plenamente la cuestión del cambio civilizatorio y siguiendo esas tendencias introduce su singular visión de dicho acontecimiento lo cual se expresa plenamente en la novedad y radicalidad de sus contenidos teológicos reactivando la herencia magnífica de cristianismo que atacando la tradición medieval la teología jesuita se aleja de una visión abstracta y reflexiona detenidamente sobre la presencia de Dios en el mundo terrenal al momento de entender la creación como un proceso inconcluso inacabado y reivindica en todo momento para el hombre la libertad así como la posibilidad de salvación en este mundo desde la óptica jesuita no hay contradicción alguna entre la omnipotencia de Dios y el libre albedrío por lo que el cristianismo deja de ser entendido única y exclusivamente como la religión de la culpa y se transforma desde la óptica jesuita en un poderoso pensamiento volcado totalmente hacia los valores de uso y que en esa coyuntura se presenta como un foco de resistencia frente al proyecto de la modernidad capitalista que busca erosionar totalmente cualquier vestigio de vida comunitaria así como subordinar a todos los individuos al dios del dinero en efecto sostiene Echeverría cito es así que para la compañía de Jesús el comportamiento verdaderamente cristiano no consiste en renunciar al mundo como si fuera un territorio ya definitivamente perdido sino en luchar en él y por él para ganárselo a las tinieblas al mal al diablo el mundo el ámbito de la diversidad cualitativa de las cosas de la producción y el disfrute de los valores de uso el reino de la vida en su despliegue no es visto ya solo como el lugar del sacrificio o entrega del cuerpo a cambio de la salvación del alma sino como el lugar donde la perdición o la salvación pueden darse por igual fin de cita de igual modo Echeverría sostiene que la relación que los jesuitas entablaron con otras culturas durante las misiones evangelizadoras nunca estuvo marcada por una voluntad de asimilación sino que mostró en todo momento una apertura discursiva nunca antes vista al momento de poner entre paréntesis el propio marco cultural al grado que la propia doctrina cristiana fue modificada en el transcurso de estos procesos en efecto afirma el filósofo cito este trabajo de los evangelizadores jesuitas sobre la doctrina cristiana y su teología es un trabajo discursivo sin paralelo esta es tal vez el único modelo que Europa la inventora de la universalidad moderna puede ofrecer una genuina disposición de apertura de autocrítica respecto a sus propias estructuras mentales eso sería todo muchas gracias muchas gracias Gustavo pues ha sido muy 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 clara tu exposición me parece que también nos invita a reflexionar bastante y bueno para no ponerme a hacer comentarios y retrasar más las cosas vamos a dar paso a la siguiente ponencia de la maestra Monserrat Espinosa la maestra Monserrat Espinosa es licenciada en artes visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM también es licenciada en filosofía por la Universidad Pontificia de México maestra y doctorante en filosofía política por la UNAM es miembro de varios grupos de investigación en torno a la política la religión el barroco y el humanismo bueno Monserrat te dejo te dejo iniciar tu presentación muchísimas gracias Luis bueno pues en primer lugar agradecer a la doctora Julieta por pues su invitación tanto al proyecto barroco y humanismo como a este a este evento bueno pues antes de iniciar me gustaría decirles que que esta es una pues un tema en el que me he estado introduciendo en últimas fechas no soy no soy ni de lejos una una experta como si hemos podido escuchar a tantas voces tan tan doctas en en el tema y sobre todo en la época así que bueno pues esta este evento y mi participación en el proyecto pues me ha servido sobre todo para para profundizar en 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 estos temas mi mi participación se titula guías de comportamiento para indígenas conversos entre la teología y el modelado de las conductas y está íntimamente relacionada o bueno relacionada con con lo que nos acaba de exponer Gustavo tenemos intereses afines estas relaciones entre la política y la religión y bueno también agradecerle a él precisamente pues que me ha compartido ciertos textos introducidos a ciertos autores que que me ayudaron a a a a terminar esta participación bueno pues comienzo a dar lectura durante las primeras décadas de la evangelización las doctrinas reglas y catecismos fueron los instrumentos más utilizados por parte de los religiosos para hacer llegar a los indígenas la fe católica además de la teología dogmática ahí recogida resulta de particular interés lo relativo a la teología moral y sacramental pues a través de ella podemos observar lo que respecto a la conducta exigían los evangelizadores a los indígenas conversos de igual importancia son los manuales de confesión y sumas para una adecuada práctica del sacramento dirigidos tanto a penitentes como a confesores como ejemplo de estas exigencias proponemos centrar esta intervención en algunas lecturas en algunos acercamientos a doctrinas y reglas atribuidas a dos franciscanos orden que como sabemos estuvo encargada de comenzar la evangelización en estas tierras fray Juan de Sumárraga y fray Alonso de Molina pues nos parece que las obras que veremos y otras que aquí no se abordan por falta de tiempo revelan un aspecto esencial del disciplinamiento social de la época sobre todo en lo que respecta a la práctica de la confesión para comenzar me gustaría hacer un breve recorrido por la historia de la confesión para lo cual me he servido sobre todo del recorrido que presenta Oscar Martiarena en su obra Culpabilidad y Resistencia ahí el autor hace un recorrido por las diversas formas de penitencia que tuvieron lugar desde los primeros años del cristianismo reconstruiré muy brevemente este recorrido para llegar al momento en el que se inscribe en los esfuerzos franciscanos por llevar a cabo la evangelización que consistió simultáneamente en la introducción del cristianismo y la supresión de las creencias indígenas pues en la época de la evangelización la confesión ya había adquirido un papel central en el viejo continente respecto a la confesión en Europa desde los primeros siglos del cristianismo la penitencia tenía un lugar importante la vía bautismal que a través de este sacramento borraba no sólo el pecado original sino los mortales y veniales hasta entonces cometidos y la post bautismal referida a aquellas faltas leves de los bautizados a finales del siglo II poco a poco comienza a tomar forma un tipo de penitencia para los pecados graves en el siglo IV se desarrolla más la segunda que tenía un carácter más público y no reiterable es decir pues no se podía estar repitiendo dado que surge de concilios y cánones para su adecuada práctica se le llama canónica o eclesiástica esta penitencia consistía abrocita en el ingreso del pecador a la penitencia su cumplimiento de la expiación y absolución fin de cita paralelamente se desarrollaron también prácticas ascéticas en el ámbito monástico que introducen el examen de conciencia como elemento fundamental estas implicaban la verbalización de los pecados cometidos de forma privada a un maestro o director espiritual quien establecía la quien establecía la forma en la que el penitente debía pagar por sus faltas dando así lugar a un tercer tipo de penitencia post bautismal denominada por los estudiosos arancelaria esta práctica paulatinamente toma también lugar entre los laicos abrocita la tasación de faltas dice Marti Arena condujo a la elaboración de los llamados libre penitenciales que contienen listas de pecados con las penitencias correspondientes y que surgen en Irlanda durante el siglo VI la producción de penitenciales en el continente comienza en el mismo siglo octavo y permanece en vigor hasta los siglos XI y XII cierro cita durante todo este tiempo coexistieron la penitencia canónica y la arancelaria la primera como decía más enfocada a las faltas públicas y la segunda más centrada en la expiación los excesos a los que se llegaron a través de esta última provocó que la reflexión teológica se centrará en temas como la intención el arrepentimiento la contrición es decir el arrepentimiento que viene del amor la atrición aquel que viene del miedo el papel del ministro y ya en la escolástica sobre la materia y la forma del sacramento estas reflexiones incluyen en la práctica penitencial mudando la atención a lo más íntimo del pecador que como muestra de arrepentimiento al que llega después de un profundo examen expresa verbalmente sus pecados es decir se confiesa en el siglo XIII durante el cuarto concilio de Letrán que se llevó a cabo en 1215 se proponen la eucaristía y la confesión como prácticas obligatorias para todos los fieles durante la cuaresma respecto a la segunda se desarrolla a partir de ahí multiplicidad de textos acerca del pecado y este sacramento que perdonaba los pecados después del bautismo estos últimos textos acerca de la confesión toman forma de manuales dirigidos tanto a confesores para ayudarlos a dirigir el examen de conciencia como hacia penitentes para su adoctrinamiento pues recorren los diez mandamientos los mandamientos de la iglesia los pecados capitales los cinco sentidos el credo etcétera también se elaboran sumas que son nos dice Marte Arena tratados de moral jurídica cuyo objetivo es proporcionar a los curas de almas los elementos necesarios para formular un juicio preciso sobre los actos de los pecadores y con ello prescribir las penas y remedios más convenientes para su enmienda fin de cita paulatinamente fueron haciéndose más rigoristas y convirtiéndose en sumas de casuística en el siglo XIV y preparando el camino de lo que propondrían más tarde Lutero y Calvino Dunces Cotto y Ocam cuestionarían la necesidad de la confesión auricular frente al sacerdote y centrarían su atención en el arrepentimiento personal y el propósito de no volver a pecar a estos puntos Lutero y Calvino añadirían la crítica a su obligatoriedad y su negativa a considerarla un sacramento instituido por Cristo El concilio de Trento de 1545 a 1563 respondería insistiendo en estos puntos en su necesidad en su reiterabilidad y recuperaría la fundamentación tomista de la materia y la forma del sacramento La materia consistirían los pecados confesados y la forma precisamente la fórmula de absolución que menciona el sacerdote el ministro así como sus partes contrición confesión y satisfacción esto alimentó la ya de por sí amplia literatura sobre el pecado y la confesión solamente en España se imprimieron más de mil ediciones de manuales el 70% entre 1550 y 1640 como anota Andrea Arcuri la confesión con el destacado papel que se le asigna después de Trento representó la respuesta católica al desafío de la reforma es más es posible leer y reconducir el núcleo del enfrentamiento entre católicos y protestantes a la luz de los temas del pecado y la salvación la confesión pronto se convirtió en el eje de toda la pastoral católica post-tridentina fin de cita pasemos ahora a la nueva España la evangelización como era de esperarse estuvo influida desde el inicio por estas últimas disposiciones conciliares por ello aunque lo primero y más urgente era bautizar a los indígenas la introducción de la confesión tuvo lugar según Motolinía en su historia de los indios de la nueva España y Jerónimo de Mendieta en historia eclesiástica indiana en Texcoco ya en 1526 la confesión se convirtió como veremos en una herramienta importante para continuar con el adoctrinamiento indígena a la par que las doctrinas que comenzaron a publicarse bajo las reglas de Juan de Sumárraga Juan de Sumárraga primero obispo de la diócesis de México fundó la primera imprenta en estas tierras y la utilizó para la propagación de este tipo de escritos tanto en náhuatl como en castellano durante los últimos años de su ministerio 1539 a 1548 por ejemplo la breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana que contiene las cosas más necesarias de nuestra fe católica para aprovechamiento de estos indios naturales y salvación de sus ánimas de 1539 que es además el primer libro impreso en México el suplemento de la doctrina más cierta y verdadera de 1546 o la regla cristiana breve de 1547 algunas de las doctrinas impresas por mandato del obispo franciscano son reproducción o adaptación de obras previas traídas del viejo mundo tal es el caso de tripartito del cristianísimo y consolatorio de doctrina cristiana a cualquiera muy provechosa de Juan Gerson publicado originalmente en Toledo en 1526 y en México en 1544 o la suma de doctrina cristiana de Constantino Ponce de la Fuente publicada en Sevilla en 1543 y en México en 1546 impresa bajo el título de doctrina cristiana más cierta y verdadera para gente sin erudición y letras otras son directamente atribuidas a su márraga aunque se trate en parte de compilaciones como la doctrina breve muy provechosa de las cosas que pertenecen a la fe católica y a nuestra cristiandad del 43 44 y la regla cristiana breve ya mencionada estas dos obras son de gran importancia pues por una parte nos pintan al obispo novo hispano de intelecto entero y por otra por contener manuales ascéticos que describen las prácticas que han de seguirse para ejercitarse en el perfeccionamiento cristiano nos permiten observar el modelamiento de las conciencias novo hispanas un lugar especial guarda el apartado dedicado a la confesión que supuso un antecedente directo a los manuales y sumas de confesión que a partir de la segunda mitad del siglo XVI se imprimieron y popularizaron en la nueva España respecto a Fray Juan de Sumárraga y precisamente a través del análisis de sus textos recogemos las palabras de Ignacio Saranglana abrocita en estas dos obras Sumárraga se nos muestra como un experto conocedor de la tradición humanística antigua con referencias a Cicerón a Séneca se manifiesta familiarizado con la patrística toardo antigua y con los escolásticos medievales como Tomás de Aquino Buenaventura de Bañorea Alberto Magno Juan Dunce Escoto y Dionisio Cartujano se revela dependiente de Juan Gerson de Erasmo de Rotterdam a quien corrige frecuentemente al citarlo etcétera su moderación frente a las éticas demasiado rigoristas su benevolencia respecto a la naturaleza material y al cuerpo humano su particular viveza al describir los principales pasos de la pasión de Cristo su serenidad ante la muerte y la contradicción y su fresco y precioso castellano le consagran como una de las personalidades más destacadas de la época y no solo de Hispanoamérica fin de cita Sumárraga contaba con un programa claro de formación de los indígenas que compartía con los obispos de la época en este sentido podemos observar que por ejemplo la regla cristiana breve afirma haber sido encomendada por la junta eclesiástica de 1546 en la que se congregaron los obispos de las diócesis de México Guatemala Oaxaca Michoacán y Chiapas con el visitador don Francisco de Tello Sandoval la regla materializa uno de los acuerdos entre los dirigentes eclesiásticos de aquella junta la elaboración de una doctrina breve para indios incipientes y una larga para proficientes aunque no existe consenso entre los estudios respecto a cuáles fueron esas dos doctrinas puesto que varias publicaciones de la época mencionan la encomienda episcopal en sus respectivos colofones como las ya mencionadas doctrina cristiana breve más cierta y provechosa como el suplemento o las doctrinas de los frailes Pedro de Córdoba y Alonso de Molina de quien hablaré a continuación todas sirvieron a dichos fines y en todas figura Fray Juan de Sumárraga como autor editor o revisor además de expedir la licencia de publicación en su papel de obispo uno de los intereses fundamentales de Sumárraga sobre todo en la regla cristiana breve son abrocita de esa bala los temas teológicos ascéticos de la tradición bajo medieval principalmente los planteamientos sacramentológicos y antropológico teológicos fin de cita estos ponían mayor énfasis en la eucaristía y la confesión la centralidad de estos dos sacramentos correspondía a la tendencia eclesial que desde el cuarto concilio de Letrán habían dispuesto su obligatoriedad como prácticas anuales la relevancia de esta disposición conciliar ha sido estudiada por la histografía eclesial que ha llegado a afirmar que es quizá el acto legislativo más importante de la historia de la iglesia como dice Henry Charles Lee o como dice de Lumeo que como recogen tanto Marte Arena como Arcuri modificó la vida religiosa y psicológica de los hombres y mujeres de Occidente en este contexto la figura del obispo franciscano es de particular interés pues al ostentar uno de los cargos eclesiásticos más influyentes e importantes de la época o quizá el más contó no sólo con los recursos intelectuales recién expuestos para elaborar las instrucciones sino también con recursos políticos y materiales para su difusión y su puesta en práctica la doctrina cristiana breve en la lengua mexicana de Fray Alonso de Molina fue publicada en 1546 y reeditada en 1570 se trataba de la primera escrita en náhuatl y castellano y abro cita de Marte Arena la finalidad de la publicación aparece desde los primeros párrafos enseñar las cosas necesarias de aprender y saber y de poner por obra a los cristianos para se salvar y para que sepan responder cuando en alguna parte les fuere preguntado algo acerca de la cristiandad bueno obviamente es Marte Arena citando a Molina asimismo señala Molina se buscará que la doctrina llegue a todas partes y sea traducida a todas las lenguas indígenas la doctrina comienza enseñando las oraciones básicas que debían ser aprendidas por los naturales para enlistar luego sin demasiada explicación lo que debe saberse para una buena confesión abro la cita los artículos de fe los diez mandamientos los mandamientos de la iglesia y los sacramentos el significado y diferencia entre pecado venial y pecado mortal cuáles son los pecados mortales y las virtudes que se le contraponen las virtudes teologales y cardenales las obras de misericordia los dones del espíritu santo los cinco sentidos corporales las potencias de nuestra alma memoria entendimiento y voluntad los enemigos del alma las dotes del cuerpo glorificado las obligaciones del que es bautizado y las obligaciones de los padrinos fin de cita la confesión era por tanto una oportunidad para examinar el grado de adoctrinamiento que tenía el penitente a partir de la segunda mitad del siglo 16 se imprimieron los primeros manuales de confesión encaminados a dar pautas para su práctica con los indígenas en 1555 se lleva a cabo el primer concilio provincial presidido por Alonso de Montúfar en él se establece entre otras cosas también referidas a la confesión que los confesores examinen cada año a los indios sobre el conocimiento de la doctrina y que les expiran cédulas una vez recibido el perdón que no confiese nadie que no sea designado por el obispo y que se cuente con sumas doctrinas y confesionarios abro cita el concilio segundo recomienda que los curas de almas tengan a la mano biblias la suma de casos de conciencia de Martín Aspilcueta o bien el de Fecherum de San Antonio de Florencia publicadas en España fin de cita la suma la suma de Aspilcueta llamada repertorio general y muy copioso manual de confesores destaca por el detenimiento con que describe los posibles pecados relacionados con las distintas profesiones reyes jueces doctores maestros estudiantes etcétera casi 20 años después de la doctrina cristiana breve en 1565 se encomienda al mismo Alonso de Molina la publicación de un par de confesionarios uno mayor y uno breve escrito también en náhuatl y castellano el mayor está dirigido a los indígenas para que sepan aquello de lo que han de examinarse cómo confesarse y cómo cumplir la penitencia el segundo pretende dar a los confesores herramientas sobre todo lingüísticas para que puedan llevar a cabo su obligación como confesores abro cita el tercer concilio provincial mexicano en 1585 definió por casi 200 años y con mayor precisión que los concilios anteriores las reglas de la administración del sacramento de la penitencia cierro cita pues ordena la destrucción de los ídolos y templos como han de ser los confesionarios para confesar mujeres a fin de que se guarde el pudor empadronar los penitentes un examen minucioso que solo confiesen los que tengan permiso y que salvo casos de extrema urgencia lo hagan siempre en lengua indígena con esto finalizo una breve reflexión sobre el potencial de la confesión como herramienta de control respecto a la confesión en el viejo continente pero que por lo ya expuesto se puede aplicar a la confesión en nuestras tierras retomando a Adriano Prosperi Arcuri refiere que la confesión llevó a cabo un doble movimiento ascendente y descendente a Brosita por una parte la iglesia recibía y acumulaba gran cantidad de información sobre los penitentes y por otra les dictaba órdenes y normas conductuales fin de cita asimismo la necesidad de contar con una cédula que atestiguara el perdón recibido el empadronamiento de los penitentes su fecha de confesión y condición cosa que se llevó a cabo en la nueva España hizo de la confesión un acto socialmente necesario como hemos intentado mostrar brevemente el contenido de doctrinas reglas catecismos así como manuales y sumas utilizados en la nueva España nos permiten observar la influencia real que se tenía sobre las conductas de los indígenas el examen de los diez mandamientos las preguntas respecto a la profesión o la ocupación permitían abarcar todos los ámbitos de la vida incluido el familiar el social el examen de los cinco sentidos permitían adentrarse en la propia vida del sujeto no se trata de obras teológicas sin más sino que están claramente a mi parecer vinculadas a la intención eclesial por recuperar el control que poco a poco se había ido perdiendo en el antiguo continente después de la reforma en este sentido los cristianos conversos del nuevo continente supusieron una nueva oportunidad para despertar de ese mal sueño muchas gracias muchas gracias Montserrat pues del mismo modo que las demás participaciones ha sido muy sugerente temas que nos invitan a pues abrir preguntas provocaciones etcétera muy interesante bueno para finalizar con con esta mesa y después dar paso a las preguntas a las distintas dudas intervenciones recordarles que también pues pueden participar por los comentarios en dentro del video de youtube y bueno este pasamos a la siguiente exposición del maestro Luis Alberto López y bueno vamos a leer brevemente una semblanza él es profesor de filosofía en la facultad de filosofía y letras de la UNAM también es miembro de la asociación filosófica de México y de la sociedad de estudios kirkegardianos las áreas de estudio del maestro son la filosofía de la religión la ética y la historia de la filosofía cedo la palabra Luis y Tocayo muchas gracias muchas gracias Luis Tocayo este bueno pues yo yo comienzo pues dando las gracias a Julieta porque me cedió su lugar hoy me salvó ayer de un conflicto que tuve y también pues doy gracias a todos los ponentes a mis colegas a mis compañeros a mis maestros pues por todas las excelentes ponencias que han ofrecido en estos dos días creo sin lugar a dudas pues que nos llevamos un rompecabezas muy amplio para armar todo esto que sería pues que implica la conformación de la nueva España en el sentido de los elementos pues humanistas barrocos que hay bueno mi ponencia se las voy a compartir debería haber empezado por esa verdad pero se las comparto es una aproximación la primera aproximación que hice que he hecho al pensamiento de Juan Luis Vives un poco inspirado por el trabajo de José Luis Mora del doctor José Luis Mora que siempre nos decía pues pónganse a estudiar a Luis Vives y lo haré entonces bueno mi ponencia se llama el humanismo de los pobres comienza con una reflexión breve sobre Max Weber y Max Weber nos dice bueno a grandes rasgos que que los católicos contribuyen o se insertan de manera menos fuerte en la economía capitalista que los protestantes y de ahí da él una explicación dice se debe a la formación los los hijos de católicos forman a sus hijos en el humanismo clásico y los hijos de protestantes forman a sus hijos en escuelas técnicas y de este ingeniería ¿no? de ahí esa diferencia bueno de la formación y en los intereses y en los valores de los capital de los protestantes y de los católicos ¿no? y de ahí pues me surge una pregunta ¿no? que haya una menor participación de los católicos en la vida capitalista nos sugiere dos preguntas ¿qué entendemos por educación humanista o por el humanismo y en qué consiste el modo peculiar de relacionarse del humanismo con la modernidad y el capitalismo? eso pues la respuesta a esta pregunta nos lleva a tres elementos que es bueno tratar de desarrollar ¿qué es el humanismo? y aquí abordo la figura de Erasmo de Rotterdam y después ¿qué es el humanismo de Juan Luis Vives? y ¿cuál es su propuesta a la que yo llamo humanismo de los pobres? y en última instancia ¿qué es lo que será lo que propondrá ¿no? para enfrentar el tema de la pobreza que es un tema que hemos venido trabajando todos yo veo que es un tema que está constantemente que es el tema de la evangelización ¿no? ¿cuál es el significado de la evangelización? ya lo dijo Ernesto pero creo que en estas cuatro últimas mesas que hemos tenido una y otra vez salta la importancia de la evangelización y de entenderla correctamente ¿no? bueno yo quisiera contribuir ahí ¿no? bueno empecemos con lo de con lo del humanismo ¿qué es el humanismo? bueno pues Joaquín Chirao caracteriza el humanismo de Erasmo de Rotterdam y el humanismo en general como el cultivo de las artes las bellas letras y las ciencias particularmente las griegas y las latinas con el objeto de llegar a la felicidad y al perfeccionamiento del hombre Joseph Pérez nos ofrece una caracterización del humanismo piensa él que los humanistas se caracterizan porque pretenden dedicarse a las letras humanas o letras de humanidad al decir letras el humanismo se refiere a un tipo de conocimiento que supone la lectura ha sido de libros se cree que el saber está contenido en los libros y se transmite por los libros el científico es ante todo un lector el que lee mucho y bien hombre leído como se decía en castellano letras viene a ser pues sinónimo de ciencia y el sentido de ciencia es el de ciencia humana más humana que las sagradas que las letras sagradas que cultivan los profesores de la escolástica el humanismo proclama así la emancipación de la ciencia como valor autónomo distinto de la religión aunque no forzosamente opuesto a ella en su apogeo Erasmo preside el florecimiento del humanismo germánico con su filosofía cristi la filosofía de cristo se levanta contra los excesos de la escolástica que pretenden tener en una mano el chequeto de la ciencia de dios y contra la religión de los ritos y las observancias exteriores frente a esto es preciso oponer la palabra directa de cristo contenida en los textos del nuevo testamento ni cristo ni los apóstoles apóstoles piensa este Erasmo nos legaron sabias enlucubraciones esotéricas sobre los misterios y las formalidades y las formalidades y el ritualismo religioso la filosofía de cristo ha de ser directamente vivida y no argumentada para comprenderla comprenderla y saborearla vas a tener el corazón henchido de fe la interpretación humanística de los temas teológicos la filosofía cristi y los escritos de Erasmo permitió un nuevo modo de conducción y organización social Erasmo creía en la necesidad de que de que aconteciera una reforma religiosa en la cristiandad no obstante nunca estuvo de acuerdo con la separación que significó el protestantismo pero el humanismo de Erasmo si quiso fortalecer el músculo de la religión a saber la fe y el corazón Luis Vives educado en aquella atmósfera al entrar en contacto directo con la filosofía cristi halló en ella la más fuerte repercusión en su persona y se entregó a ella con fervor Vives entró en contacto personal con Erasmo y trabó con él una amistad entrañable lo alabó y lo defendió contra los ataques de sus adversarios lo estimó con singular veneración y llegó a llamarlo como Dante a Virgilio su señor su maestro y su padre la idea del príncipe cristiano de Erasmo coincidía con el ideal mesiánico que se fraguaba en España radicalmente opuesto a la doctrina maquiavélica en Luis Vives se halla el germen de las doctrinas sociales y políticas de los grandes tatadistas españoles ulteriores y de los misioneros que llevaron a América los acentos más puros y avanzados de la cultura occidental esos dos elementos son fundamentales estas ideas que se llevaron entre el cruzado y el que iba a evangelizar y es ahí donde está la discusión qué sentido tiene la conquista y cómo entra ahí la evangelización y bueno y lo que los españoles pues pensaban de América y de lo que sería su labor ahí solo teniendo en cuenta todas estas coincidencias es posible comprender la trayectoria con que se inicia el primer imperio español y la progresiva compenetración del futuro emperador con los ideales mantenidos por los más selectos de la intelectualidad española de aquellos tiempos frente erasmo y al humanismo aristocrático que cifa su ambición más alta en la perfección formal y en la emulación de los modelos clásicos el pensamiento de Luis Vives representa un humanismo para el cual el ideal supremo no se queda ni puede hallarse en el cultivo de las letras clásicas ni en la persecución de la gloria o de la fama sino en la elevación y la dignificación de todos los hombres cualquiera que sea su condición la palabra humanismo recobra su acepción más auténtica y originaria aquella acusó Cicerol y Seneca para traducir la voz griega filantropía es decir amor al hombre en este sentido lo humano se opone a lo inhumano la humanidad es aquel sentido propio de los hombres cultos y en esto y solo en esto puede consistir su cultura condición mediante la cual mira el hombre como socio a todos los individuos del género humano y no ignora que de acuerdo con la unidad de la naturaleza ha nacido para comunicarse con todos y no puede eludir sin violar las leyes de la naturaleza atender y beneficiar a los demás esta es una de las tesis yo creo que más importantes de todas las que voy a señalar hoy o que está en el texto de Juan Luis Vives el socorro de los pobres ¿no? que es natural al ser humano el beneficiar a los otros o sea es parte de su constitución que diríamos antropológica o ontológica ¿no? el elemento del servicio o ayudar a los otros la noción del beneficiar al otro y de pobreza en Luis Vives no es un romanticismo de los pobres ni es una demagogia porque Vives pretende acentuar la comprensión antológica y espiritual de la miseria humana como condición que funde la necesidad de la solidaridad humana como el mayor bien de todos es decir que en la idea de pobreza y en la idea de ayudar va a ir una idea religiosa una idea espiritual muy fuerte pero analicemos esta idea ¿qué significa que el hombre ha nacido para atender y beneficiar a los demás? la respuesta que Vives ofrece a esta pregunta enfatiza que asistir a los demás no es algo extrínseco a los hombres sino que es esencial para los hombres y su felicidad el argumento que demuestra la importancia de la asistencia al prójimo comienza con el mito de Adán en la Biblia a partir de este texto Vives nos habla de ciertas características que posee el ser humano previo a su caída comienza pues con una exaltación de la dignidad del hombre en el momento de su creación para momentos después señalar el estado de caída por el pecado y el orden de las necesidades que surgen como consecuencia de su degradación el hombre de la desnudez y la inocencia el mismo hizo todo para su ruina se entorpeció el entendimiento y se oscureció la razón los apetitos pasiones y todo tipo de perturbaciones aparecieron como una tempestad que movió el mar con la violencia del viento soberbia envidia odio crueldad y muchas otras se perdió la fidelidad el amor se resfrió todos los vicios se hicieron presentes el cuerpo se llenó de miseria al mismo tiempo enfermedades y muertes y las maldiciones de la frase maldita será la tierra en tu trabajo se extendieron a todas las cosas en que había de ejercitarse la dirigencia de los hombres bueno la primera necesidad que Vives menciona es la escasez de alimentos y un miedo o angustia ante esta escasez la unión hombre-mujer es decir la familia es la forma en que se pretendió solucionar esta necesidad y ayudar al ser amado la segunda necesidad son los problemas generados por extender las relaciones de ayuda y fraternidad con los otros hombres esta sociedad que va más allá de la familia y de origen fraterno padece estragos por la soberbia la pereza la opresión y el deseo de ser venerados que tienen sus miembros a estas miserias se suma el problema del dinero y del cuerpo miserable y enfermo del hombre según Luis Vives el hombre pagó con grandes miserias su usurpación de la divinidad y llegó a ser el más flaco y el que menos vale de todos los animales por sí mismo toda la vida del hombre y su salud dependen de los auxilios de otros no hay motivo para la soberbia que a fin de cuentas se heredó de los primeros padres de la humanidad o que viene de Dios y sus juicios ocultos o porque hace falta el dinero o la salud y la inteligencia o porque se hizo mal uso de ellas entonces vean aquí señalar los posibles orígenes del sufrimiento y uno de ellos que voy a señalar es que viene de Dios o sea la miseria por eso también tiene un sentido religioso la miseria porque viene de Dios definición de pobreza sin embargo nos debe quedar abierta la posibilidad de que la misma pobreza puede ser instrumento de grandes virtudes porque Dios todo lo refiere a nuestro provecho entonces vean esta idea de invertir o sea la pobreza no es necesariamente algo malo sino que está dada para nuestro provecho por Dios concluyamos pues que todo aquel que necesita de la ayuda de otro es pobre y menesteroso de misericordia que en griego se llama limosna la cual no consiste solo en distribuir dinero como el vulgo cree sino en cualquier obra por cuyo medio se socorre la miseria humana entonces cualquiera que necesite de ayuda es pobre para Luis Vives la condición cualitativa peculiar del ser humano en el estado de caída es la de ser un sujeto condicionado que depende del auxilio de otros la experiencia con lo sagrado se objetiviza en la misericordia como mediación con lo otro es en el ámbito de esta necesidad y mediación en la miseria contra la realidad social o el mundo o la estructura histórica en donde va a operar la transvaloración del sentido que tenga el sufrimiento y la necesidad o pobreza pues no el cambio de sentido implica el humor cristiano que era de la necesidad o pobreza instrumento de grandes virtudes una inversión del sentido en la que la miseria lleva a la gracia religiosa estaba releyendo ahorita un poco para recordar bien y por ejemplo Luis Vives dice incluso que si somos pobres tenemos que agradecer a Dios tenemos que estar alegres porque nos ha puesto esa prueba entonces ahí está el cambio el giro el humor el humor cristiano puede sostener desde este punto de vista un elogio a la pobreza y un rechazo a la valorización del valor en la forma de la valorización del dinero o de una sacralización del dinero como ocurre en el ámbito protestante que propicia o contribuye a la economía capitalista aquí ya está el contraste para el protestante pues va a ser importante la producción de dinero la valorización del valor la sacralización de lo mundano y en cambio acá en este horizonte va a ser lo opuesto es decir está bien la pobreza significa que el mundo te ha abandonado entonces está bien que el mundo te haya abandonado para que te puedas dedicar a la iluminación transmundana definimos pobre como todo aquel que necesita de la ayuda de otro es decir todos los seres vivos animales el hombre y de ahí se deduce que todos necesitamos de misericordia o limosna la limosna no es dinero sino los medios que socorren la miseria humana piensan muchos que ni se da ni se recibe por beneficio otra cosa que dinero o que no hay más beneficio que el dinero de aquí viene aquella vulgaridad de que provechó que ayudó si nada dio o mucho aprovechó porque dio o a lo menos extiende la razón de beneficio a las cosas por cuyo medio se alcanza el dinero como si alguno enseñó un oficio ganancioso o dio un consejo lucrativo en esto pecan mucho que cuando dan un consejo fijan toda su atención en el dinero y se olvidan del bien de la razón y la virtud aquí está el señalamiento de bienes del dinero no va por ahí el principal beneficio el mayor bien de todos es llevar uno a la virtud de otro por esto deben a Dios mucho más que todos los que todos los otros no las personas a quienes tocó la nobleza la hermosura las riquezas el ingenio o la reputación ¿no? a ver entonces ¿quiénes son los que más benefició a Dios? ¿no? sino aquellos a quienes se dignó el Señor a comunicar su espíritu para conocer y ejecutar lo santo y saludable esto es todo lo que pueda agradarle de este don leemos en el Salmo ciento cuarenta y siete Dios es el que manifiesta su palabra a Jacob y sus justicias y juicios a Israel no hizo cosa semejante con otra alguna nación ni les descubrió y enseñó sus juicios y secretos ¿no? entonces podría haber muchas formas de ayuda ¿no? en la nobleza en la riqueza en el ingenio etcétera pero la mayor forma de ayuda el mayor beneficio es pues enseñar las verdades de Dios la evangelización o sea este tema que hemos discutido que Laura Soto dijo es que es primordial pues es que es primordial porque es el valor máximo y ese como es el valor máximo es el que justifica todo lo demás este bien se consuma en los discípulos de Cristo que son a su vez ministros que dispensaron estos beneficios a la humanidad por medio de la evangelización beneficiando al género humano según vives es imposible decir dignamente cuánto reconocimiento le debemos a esta actividad porque este bien es el que cada uno debe desearles a cualquier otro mortal en cuanto fuese posible procurárselo con el consejo la diligencia y la obra la condición del ser humano en el estado de caída es la de ser un sujeto que depende del auxilio miren ya esa manera de conclusión depende del auxilio de otros es en el ámbito de la miseria contra la realidad social donde el humor cristiano hará una inversión del sentido en el que la miseria lleva a la gracia y a la virtud el humor cristiano hace un elogio a la pobreza y un rechazo a la sacralización del dinero o de lo mundano como ocurre en el ámbito protestante y que propicia la economía capitalista definimos pobre como todo aquel que necesita de la ayuda de otro es decir todos los seres vivos plantas animales el humano y de ahí se deduce que necesitamos de misericordia o limosna vive se opone a la sacralización del dinero que ocurrió en la teología protestante mantiene la comprensión tradicional del mismo y establece una axiología humanista en la que el sentimiento religioso busca su perfeccionamiento en la asistencia social el sumo bien es ayudar uno a la virtud de otro de lo que se sigue que el conocimiento y la ejecución de los santos es el mayor valor de todos este bien se consuma en los discípulos de Cristo que son ministros que dispensaron estos beneficios a la humanidad por medio de la evangelización pues ya por último la comprensión de vives del ser humano y de la sociedad se mantiene en los límites del mundo precapitalista que se enfrenta a la urbanización la industrialización y al proceso de acumulación del capital sin embargo el paradigma ético que guía a vives le permite entender que en el proceso de socialización de la modernidad es necesario mediaciones tanto conceptuales como instituciones y acciones políticas para asistir al otro la acumulación de capital no tiene sentido para la lógica humanista todo capital está condicionado para la realización del máximo bien que es coadyuvar a la virtud de los otros de modo que se invierta la relación en el humanismo entre acumulación de capital y consumo donde el consumo es decir la acción de ayuda al otro es lo esencial bueno pues les agradezco su paciencia esta fue pues mi participación mi contribución la idea de un humanismo pobre es el tema ético de la asistencia a los otros y bueno pues agradezco su presencia pues todos estos temas creo que nos permiten ver que lo que nos hemos propuesto o lo que inició como una exploración desde una orilla en la que francamente estábamos muy alejados del tema pues este coloquio creo que tiene que ser un festejo para nosotros porque ha mostrado que los avances de cada uno la profundización en los temas el intento por ofrecer más de las lecturas que hasta ahora se han realizado sino interpretar tomar más elementos buscar a pesar de que estamos todavía en pandemia que no pudimos ir a bibliotecas que no pudimos ir a hemerotecas hemos mantenido esta este aliento de realizar un objeto de estudio que hemos mantenido y eso para concluir nuestro coloquio quiero señalarlo y agradecerlo agradecer a cada uno de ustedes su trabajo su dedicación y bueno pues dar unas gracias muy sinceras y casi infinitas así que bueno pues con esto concluimos nuestro coloquio de Gracias por ver el video.